No hay mayor discapacidad en la sociedad que la incapacidad de ver a una persona como a los demás. Buenos días, Mesa Directiva, estimados diputados y diputadas del VI Congreso Juvenil, medios de comunicación, ciudadanía y personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Mi nombre es Regina Villatoro y vengo de la presentación del Distrito 2 de Benito Juárez. La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Hoy vengo a contarles las dificultades que enfrentan más de 6.170.000 niños y jóvenes con alguna discapacidad. Y en nuestro estado hay más de 76.000 personas. Uno de ellos, Jarón. Un niño con síndrome de Down, que tengo el placer de conocer. ¿Quién hizo darme cuenta que los niños son más que su discapacidad? Las personas con síndrome de Down nacieron con un cromosoma extra y son los que brindan mayor afecto. ¿Por qué nosotros no podemos regresarles el mismo amor? Los niños y jóvenes con discapacidad son los grupos más marginados de la sociedad, por lo cual son excluidos en el ámbito educativo, laboral y comunitario. Por lo general, son víctimas de discriminación. Muchos de ellos viven en el abandono y carecen de atención especializada. Esta desafortunada situación les impide mejorar su condición de vida. Actualmente, en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Quintana Roo, no existe dirección, área, coordinación o departamento que atiende y permita la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad. Dejando este sector de la población completamente vulnerable. Qué triste, ¿no? Más triste, existe un registro real de población de niños y jóvenes con discapacidad. Lo último que hay es un registro del INEGI del 2020 a nivel estatal, de forma muy general. Dicha información limita un diagnóstico certero para la implementación de planes, programas y líneas de acción para atender adecuadamente a esta población. Indignante es que a la fecha el porcentaje de escuelas de educación especial o inclusiva son mínimas. Vergonzoso es que cada vez se capacitan menos docentes y se cuenta con el mínimo material adecuado y en forma suficiente para el uso diario. Mi propuesta es adicionar un capítulo quinto bis denominado de la inclusión educativa para niños y jóvenes con discapacidad a la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo. Se implementaría crear una coordinación de inclusión de niños y jóvenes con discapacidad dentro de la Secretaría de Educación Pública. Implementar un sistema permanente anual de censo en cada municipio a fin de conocer cuántos niños, niñas y jóvenes de 0 a 18 años cuentan con alguna discapacidad. Al igual, la especialización y certificación pedagógica al personal docente en cuanto a las capacidades requeridas. Proporcionar la infraestructura y equipamiento necesario, al igual que accesibilidad de transporte. Integrar al Plan Estatal de Desarrollo en el Eje de Desarrollo que corresponda en forma transversal la estrategia, línea de acción, programa sectorial y presupuestario que garantice en forma permanente la inclusión educativa para niños y jóvenes con discapacidad en todo el Estado. Yo los invito a que no seamos indiferentes, a que la inclusión sea una de las banderas principales en nuestro Estado. Recuerda que pequeñas acciones hacen grandes diferencias y por ello este será un cambio que estoy segura que Yaron te lo va a agradecer. Es cuanto, Presidencia.